Hola, ¿cómo están? Yo soy Dolores Tapia, esto es La Cantinta, muchísimas gracias por estar ahí. El día de hoy tenemos a dos invitadasas que están aquí presentes en las ventanitas, como las pueden ver. Fabiola Velázquez, productora, CEO de una importante productora de arte perfil en Jalisco, que es Contacto Pro, también está realizando Tengo Entendido, ya me desmentirá, su primer documental, y tiene una narrativa en estos momentos muy interesante, que es lo que hizo, lo que conformó este pretexto para poder unirnos las tres, que es el tema de las industrias creativas y la articulación de las mujeres en ella. ¡Ay, qué tema! Fabi está provocando una serie de reflexiones y de diálogos, ahorita nos va a decir cómo, por qué y para qué, y hacia dónde vamos, y cómo podemos integrarnos a estas articulaciones. Y Carla Castañeda, bueno, Carla Castañeda ya estuvo con nosotros en La Cantinta, ¿te acuerdas, Carla? Dime que sí. En nuestra serie anterior, cuando iniciaba este confinamiento. Carla, bueno, yo digo que no necesita presentación, pero la voy a presentar, es cineasta, a ninguna de las grandes animadoras de Jalisco, acreedora del Premio Ariel, está trabajando en su primer largometraje, teniendo como productor, ni más ni menos que al señor Guillermo del Toro, tiene un chorro de premios, un currículum bien largo, y ya no lo quiero alargar, porque si no, se nos va la hora. Gracias a las dos por estar aquí, gracias al proyecto de Cultura y Salud de la Universidad de Guadalajara, que nos impulsa y nos abraza, y hace que charlemos de esto. Y lo más bonito es que las dos, aparte de ser mis colegas, son mis amigas, y me va a encantar charlar con ellas, como cuando nos tomamos el café, y dicen sus, ahora sí que sus netas creativas, o sea, les llaman Las Necias, tengo que decirlo, de hecho estaba yo pensando en hacer un podcast con ellas que se llaman Las Necias. ¿Cómo están, chicas? Fabi, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Dolores, y qué padre, qué rico verlas a las dos. ¿Qué? ¿No? A esta hora, a la hora del brunch, ¿no? ¿Cómo estás, Carla? Si nos escuchamos, es que le digo perdón a la audiencia, porque teníamos problemas de sonido, entonces estamos así como... Bien, 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 bien. Chicas, ¿cómo? A ver, estamos ya en otra etapa del confinamiento, ya hemos pasado todas las etapas, todos los botones. Todos los procesos emocionales, ¿no? Creo que de ahí un poco el concepto de resiliencia, ¿no? Como la resiliencia entendida, como la capacidad que tenemos para enfrentarnos a las adversidades, para enfrentarnos de manera personal y conjunta a esto que estamos viviendo. Fabi, ¿cómo te encuentras hoy, en este momento del confinamiento que ya cambió? Es decir, ya se ve un poco más la luz, ya estamos caminando hacia otro lado. ¿Cómo viviste el confinamiento y dónde te encuentras hoy? Yo creo que el confinamiento me ayudó a tener un momento de calma, de paz, entre mi acelerio de día a día. Y me hizo reflexionar muchísimo sobre todo, sobre la vida, la familia, el tiempo que dedicamos, a qué proyecto, a qué batalla queremos entrarle y a cuáles no. Me hizo valorar muchísimas cosas, pero también, pues ya me conocen ustedes dos, así que soy muy acelerada. Entonces, eso de la reflexión me duró tres días, y al día siguiente yo ya estaba buscando qué hacer y qué inventarlo. Entonces, bueno, ya a lo largo de esta charla, pues platicamos de todas esas cosas, pero además me enfrenté con un tema de salud muy importante. Me operaron, me quitaron del útero. Entonces, fue como un enfrentamiento conmigo misma y con mis miedos. Y hoy, bueno, hoy estoy feliz, estoy tranquila. Creo que ya pasó la parte de esta parte pasiva. Creo que ya asumimos como sociedad que tenemos que convivir con el dicho que nos llegó y de la mejor manera cuidarnos, pero no podemos paralizarnos, ¿no? O sea, alguna vez alguien me dijo que el miedo te paraliza o te mueve. Y yo siempre he decidido que el miedo me mueva. Entonces, ahorita estoy moviendo cosas, generando proyectos nuevos, diversificando mucho. Encontré como otras venas que no me conocía yo misma y que me están encantando. Entonces, ahorita estoy como niña chiquita, como descubriendo mil proyectos. Ahora, un poco, bueno, nosotros nos conocemos, ¿no? Te presenté como productora. Esta exploración que has hecho tiene que ver con brincar de la producción a lo creativo directamente. Entiendo que estás realizando un documental. Corrígeme, por favor, porque en algún momento lo pusiste sobre la mesa. Creo que estás en ese proceso que creo que el brinco no es pequeño. Y también estamos en la articulación de algo llamado EMEC. Háblame un poquito de eso y ahorita brinco con Carla. Bueno, en el inter de la pandemia me di cuenta que como mujeres, o yo me sentía que como mujer en la industria creativa no tenía voz, no me sentía representada, no sentía que tuviera un espacio en donde convivir o en donde comulgar con esas inquietudes, ¿no? Entonces, me di a la tarea de revisar, de investigar. Y encontré ese gap que las mujeres en la industria creativa, pues realmente no estamos unidas de cierta forma, ¿no? Encontré también que somos muy informales. O sea, somos un... ¡Ah! Así, pendientes, pendientes para una nueva era. Es que, ¿sabes qué? Que somos un motor importantísimo de generación de empleos y movemos la economía. Por eso es que EMEC, que es una asociación que creé, se llama EMEC porque es Empresarias Moviendo la Economía Creativa. Entonces, me di cuenta que a las mujeres en la industria creativa nos hace falta sabernos en parias, ¿no? O sea, sentirnos empresarias y pensar como empresarias. No digo que dejemos de lado la parte de la creatividad, porque es lo que nos caracteriza, pero sí formalizar, porque entonces somos invisibles. O sea, toda la generación de empleos, todo la derrama económica que generamos, todos los grandes proyectos, no tienen una base económica sustentada. Entonces, eso fue lo que, como con lo que me encontré. Y yo dije, bueno, pues si no existe, la creamos. Entonces, creamos EMEC, que bueno, le hice la invitación a ti y a Carla, justo para tener esta, o sea, crear un espacio donde las mujeres en la industria creativa pudieran tener, su voz pudiera tener eco, ¿no? Y también pudiesen perfilarse a cómo ayudamos para detonar los negocios, porque al final, o sea, no... La gente que estamos en la industria creativa, pues no queremos pedir limosna. O sea, es una industria, ¿no? Es una economía, entonces tendría que verse igual, ¿no? Ahora no se puede medir... Adelante, perdón. No, adelante. O sea, no se puede medir igual que como miden en los créditos de empresas, ¿no? ¿Cuántas máquinas tienes? ¿Cuántas maquilas haces? No, no, no. Es que necesitamos gente que más que nuestro lenguaje y nuestras necesidades. Entonces, pues bueno, yo me topé con que si la existe, yo no la encontré, alguna asociación que buscara esto. Entonces, pues bueno, me di la tarea de crearla, de fundarla y de replantear también, o sea, quién se suma y cómo nos sumamos, ¿no? O sea, qué compromiso tenemos con algo que a lo mejor no tiene un beneficio inmediato y es dedicarle tiempo, es dedicarle dinero, es dedicarle muchas horas, mucho trabajo, pero que al final del día de mañana vamos a ayudarnos a nosotras mismas como un generador y a las nuevas generaciones también, ¿no? Como para que nuestras diferentes industrias, porque... Sí, sentar un precedente porque no estamos articuladas, ¿no? O sea, una. Otra, entender que podemos, que somos generadora de economía y si no hemos llegado ahí, es que estamos caminando para ello, ¿no? O sea, perdón un poco, Fari, que te interrumpa, pienso un poco en los jóvenes que pueden ver este material y que de pronto el término de industria creativa es un término que integra la creatividad, la producción, la promoción, la difusión y comercialización de bienes y servicios de contenido cultural y artístico, ¿no? Porque de pronto es como la industria creativa como tal, se puede hacer un concepto de, bueno, es que yo hago un proyecto cultural y ya soy industria creativa, ¿sabes? O sea, esta mira es de la comercialización y el valor que integra o que se integra en el ADN, ¿no? O que lo conforma, que le da su ser, que es la creatividad. Se crea economía, ¿no? Pero de pronto las mujeres vamos una por allá, una por allá, una por allá, sin conocernos a lo que estamos haciendo, ¿no? Que tiene un valor tremendo, ¿no? Y otra sin articularnos. Esta articulación nos puede servir para, tú lo mencionaste, te deseo la palabra, tener una silla ante las cámaras, ¿no? O sea, obtener una representatividad, ¿no? Ante cúpulas que pueden hacer que nos aglutinemos y que produzcamos de manera más visible. ¿Me equivoco? Totalmente de acuerdo. Y además también, o sea, que es una asociación incluyente en dos sentidos. Incluyente en que nosotros sí queremos que se reconozcan las industrias creativas o la economía creativa dado la arquitectura, la fotografía, las actas audiovisuales. O sea, no solamente la industria creativa digital, que es un tema importantísimo. O sea, sí hay asociaciones de industria creativa, pero exclusivamente industria creativa digital, ¿no? Y yo creo que podemos converger todos en una misma sintonía, ¿no? No nada más las digitales, sino todas las demás, ¿no? Las culturas. Claro. Estamos hablando de, por ejemplo, México, según la revista Forbes, en el 2019, México es el primer lugar en Latinoamérica en términos de mercado mundial en cuanto a música, videojuegos, televisión, cine y libros, ¿no? Y somos el lugar número 18 en el mundo, ¿no? O sea, hablando de economía, ¿no? Hablando de proyectos y hablando de lo que es la industria creativa. Creo que a lo mejor la articulación en las artes digitales puede estar más sólida, ¿no? Pero la industria creativa es todo esto, ¿no? Pienso yo. Y yo le preguntaría a Carla, ella y yo platicamos al inicio, un poco al inicio de la pandemia en una serie que se llamó Tiempos de, no, Verano de Tifanías, donde los artistas y los creadores y los promotores estábamos como sacando ideas, ¿no? Es como en ese momento donde tú estabas rompiéndote la cabeza pensando en crear Emek, Carla se encontraba en otro proceso y ha estado inmersa en su casa. Ella me cuenta en procesos creativos que tienen que ver con lo que está haciendo, ¿no? El largo, el guión, la producción del toro, el taller del chucho, ¿y qué más estás haciendo, Carla? Yo aquí engancharía la pregunta, la importancia de las mujeres y la visibilidad, insisto, la visibilidad de las mujeres en el cine. ¿Me puedes hablar de esto, Carla? ¿No se acuerdan de empezar? Bueno, pues empiezo porque, sí, un poco la pregunta que también le hacías a Fabiola es que, sí, yo viví la pandemia totalmente diferente, sí fue como ni acelere ni desacelere, o sea, fue como de todo, ¿no? Empecé, o sea, pensando que iba a durar dos, tres meses y yo estaba feliz. Yo, ay, qué bueno, mis tres meses, ¿no? Y echándome cursos en línea y demás. Después sí vino como un momento de reflexión y replantearme un montón de cosas. Después, en el momento de escribir todo eso, hasta que llegó diciembre. En diciembre, pues, nunca me pasó por la cabeza que me iba a dar COVID. Entonces, me dio COVID justo los días de Navidad, Año Nuevo y demás. Y fue cuando empecé como a preguntar más sobre, obviamente, sobre todos mis temas que tienen que ver con la vida, con la muerte, con el, con lo que siempre plasmo ahí. ¿Tipo ética? Sí, y me hizo reflexionar y preguntarme todo el tiempo eso, ¿no? Y ahorita todavía me reflexionó. Le dije, o sea, mucha gente se ha ido en el camino en este tiempo, ¿no? O sea, familiares, amigos, papás de amigos, o sea, mucha gente. Digo, ¿qué pasaría si yo hubiera sido una de ellas? Porque sí lo vi fuerte. Entonces, fue como un momento, como que se ha sido como un momento muy fuerte, muy drástico, creo que en mi vida todo el año de pandemia. Y, pues, ya más bien ahorita, después de esto, si, pues, como tú dices, estoy escribiendo, pero de pronto están saliendo como nuevos proyectos que de pronto me levanto a las cinco de la mañana y se me ocurre algo y digo, esto, lo tengo que hacer. Y se me va como que, como pensar en que no tenemos tanto tiempo, ¿no? Que no somos eternos. Estoy pensando como en la eternidad. Digo, no somos eternos. O sea, va, el que sigue y el que sigue puede estar creando tres proyectos a la vez. Y lo que tú decías también, unir a mujeres, que eso también me ha pasado, que igual antes trabajaba muy en solitaria y ahorita justo con la pandemia se ha dado como la oportunidad de conocer gente, no solo de Guadalajara, de mucha gente, mucha gente de otras partes del mundo, ¿no? Igual, chavas de Argentina, de España, de otros lugares. Y empezamos a trabajar desde lejos y también de cerca, ¿no? Y entonces, es bien momento colaborar con personas que no conocías, que empiezas a conocer y que son súper talentosas y que, pues ahí están, pero como que también esperan como que no saben también como por dónde entrar a la industria. Entonces, te la encuentras y es como muy bonito, ¿no? Porque tú también no sabías que existía tal persona, pero ella tampoco sabía como cómo meterse a la industria o cómo meterse también a la parte de cine, a la parte de animación. Y bueno, creo que cada día hay más animadoras. Yo admiro muchísimas admiradoras de aquí y de fuera, ¿no? Hay una animadora que se llama Regina Pessoa que ha ganado un montón de festivales a Nessie y demás y es portuguesa y la admiro muchísimo y hay muchísimas animadoras, ¿no? Ahora en los Oscars también, ¿no? Hay dos mujeres nominadas, ¿no? Como directoras. Entonces, creo que sí hay esa... Sí hay y no, también lo veo. O sea, veo que sí hay más, pero pues que sí lo comparas con los porcentajes el porcentaje de hombres que están siempre como en todas las listas de todas las ternas o demás, pues es muy poco la cuestión de mujeres. Y siempre me hago esa pregunta, ¿por qué hay más hombres que mujeres, ¿no? Claro. Y me respondo ocho mil cosas que a lo mejor no tengo la razón, pero sí me empiezo a preguntar qué es lo que está pasando o qué es lo que falta o qué es lo que nos falta o nos falta algo o como grupo o personal o qué nos falta o quizá a veces pienso que a lo mejor la labor de la mujer es como mucho de hogar y el hombre como que es el que está haciendo como la parte de... No sé, que no se pueden combinar a veces como estas dos cosas. No, no, no. Es lo que he pensado, no sé. Ahora, tú como mujer creadora en el ecosistema de la animación y el cine, ¿a qué te enfrentas? Es decir, eres dueña de una carrera sólida, larga, ¿no? Es decir, no estás empezando, no estás adolescente en tu carrera, ¿no? O sea, tienes una carrera, una poética propia, pero la has ido desarrollando a lo largo de los años. Como mujer, ¿a qué te has enfrentado? Pues a cosas negativas y positivas, ¿no? Yo creo, ¿no? Hablamos de cuáles, quién que hable de las positivas. De las dos, o sea, de lo que es, ¿no? Lo que es, él hablaba con Ana Rodríguez, por ejemplo, esta súper manager y decía que a veces a ella como mujer manager le tocaba que no querían hablar con ella porque era mujer, que veían, o sea, que ni la miraban, ¿no? Te invisibilizan, o sea, ¿sabes? Y volvemos al tema de que estamos hablando de manera propositiva, es decir, de la resiliencia, ¿no? Un poco a eso iba la pregunta de Ana, ¿no? O sea, no a sacar el trapo sucio y dejarlo sin lavar enfrente de todos, ¿no? Sino lo que hemos, que hemos vivido y que hemos superado. Sí, yo creo que es eso, ¿eh? Si eres un poco invisible y también creo que igual no hay, hay muchos hombres que prefieren darte la vuelta y no hablarte a ti o dar recados a través de otras personas, de otros hombres para que lleguen a ti y de pronto dices, bueno, dímelo a mí directamente, no me lo digas por medio de otra persona, entonces es como estas cosas o por ejemplo a veces dar como ciertos tipos de que tienes un puesto arriba de alguien, de un hombre, pues no lo toleran mucho, ¿no? Si yo también, yo puedo, yo soy un hombre y es como esas cuestiones que más que nada son de ego que me parecen súper tontas, la verdad ya estamos como para eso, ¿no? O sea, ya digo, ya, 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 ya hay que madurar también. Y ya supérenlo, ¿no? O sea, todos como sociedad, ¿no? El hombre, la mujer, el fruto y la verdura, ¿no? No. Así ya, ya es como superarla y sí, yo creo que sí, esa parte de, de que sí me han llegado a hacer comentarios como muy de flojera, como de que, ay, pues por ejemplo, lo que te contaba alguna vez, ¿no? Que iba a dar clases a un colegio y no me gustaba dar clases, me chocaba, no me gustaba dar clases, la verdad. Y fui a una plática y sí me decían las niñas, me decían, es que yo no sabía que existían directoras mujeres, o sea, por el solo hecho de escuchar director, o sea, pensé que solo eran directores hombres y que no había, no, no, las mujeres no podíamos hacer películas. Entonces, es cuando te das cuenta de que dices, es bien importante sí, como con este grupo de niñas, y pues sí decirle, si hay una mujer que puede hacer una película y si hay una mujer que no solo puede hacer una película, si le gusta hacer guión o le gusta hacer vestuario o le gusta hacer maquetas o le gusta hacer diseño de producción, diseño de arte fotográfico, o sea, hay todo, todo para hacerlo. o sea, cualquier mujer lo puede hacer y es lo que no, las niñas sí les llamó mucho la atención y a partir de ahí me gustó mucho ir con este grupo de chavitos desde ocho, nueve años, es que yo pensé que eran hombres, todos los que estaban detrás de las pantallas y los que hacían películas yo pensé que eran hombres y qué importante es que desde chiquitos las niñas sepan, que también, o sea, pueden hacer también toda esta parte, ¿no? Sí, mira, no te gustaba dar clases y te terminaron dando un regalo, ¿no? O sea, es decir, les abriste un mundo también, o sea. Sí, y a partir, aparte las niñas fueron las que me entregaron los trabajos así, luego luego clavadísimas y los mejores trabajos y cómo se ve esto y así como estaban súper clavadas, me impresionó mucho y a raíz de eso, sí, sí dije, cambió como un poco esta sensación y dije, sí, es como una labor que tienes que hacer casi casi como responsabilidad, ¿no? De ir y que las niñas sepan pues que pasa esto, ¿no? Y también digo, hay muchas comparaciones que te hacen de pronto los hombres de que, ay, pero pues así como, ¿quién va a ser el nuevo Guillermo del Toro? O sea, como refiriéndose siempre al hombre. Claro. Pero para empezar no hay ningún nuevo Guillermo del Toro. Cada uno tiene su estilo, todos los directores, directoras tienen su estilo, no hay ninguno igual, pero siempre se refieren como al hombre. Entonces son como comentarios que siempre se vienen manejando donde se vienen haciendo y que dices, no, o sea, no, no vamos hacia allá. Y sí es difícil a veces, pero ya después enfrentas, los enfrentas y te van como un poco valiendo, creo. y yo creo que al mismo tiempo, no sé tú qué opinas, Fabi, las narrativas van cambiando, es decir, ahí sí creo que se ha transformado, ¿no? O sea, ahorita hay más, sí creo que hay más visibilidad, creo que también el discurso se va transformando, creo que hay más conciencia, ¿no? También sobre eso dentro de las industrias, puede variar quizá de una a otra, pero no sé, ¿tú qué piensas? Yo sé que justo ahora que Carla decía de esas nuevas generaciones, ¿no? De esos chavitos de ocho, nueve años, fue justo lo que me movió con Emek, o sea, yo dije, es que llevamos un largo camino recorrido, tocando puertas, abriéndonos camino a codazos y a empujones entre un mundo de machos, ¿no? Para poder levantar la mano y decir, oye, estoy haciendo esto y volteenme a ver, porque a mí también me tocó que hace 19 años en un proyecto, pues, o sea, mi cliente le hablaron a la otra agencia, ¿no? A mí no, porque era mujer, o sea, no me volteenme a ver, hasta que tuvieron que voltear porque la que sabía era yo, nos quedó nada más que voltear a preguntar, entonces eso a mí también me ha tocado y justo dije, a ver, ¿qué dejamos? O sea, ¿cuál es nuestro legado como mujeres poderosas? Claro. Que hemos logrado un montón de cosas, que tenemos una trayectoria propia, con o no con el apoyo de nuestras parejas, ¿no? O sea, no importa, porque tampoco soy, yo no tengo... Que tampoco, ese es otro tema, siendo yo, ¿no? O sea, es decir, que te... Adelante, pero respeto, o sea, respeto cualquier posición, ¿no? Pero yo hablando de cómo hacemos para sumar, cómo hacemos para construir una sociedad en donde de verdad tengamos esa equidad o esa paridad, ¿no? Ese nivel de igualdad en las oportunidades, ¿no? Y que no sea nada más te contrato o te doy el proyecto porque eres mujer para cumplir, no, no, no. O sea, te lo doy porque eres una chingona, ¿no? Seas hombre, mujer, pescado, lo que quieras, o sea, es porque es una chingona, ¿no? Claro. Y entonces, justo yo dije, bueno, pues es que creo que es el momento en el que las que hemos forjado estos caminos, tenemos que primero agradecer a las que antes nos ayudaron, pero también ver cómo ayudamos a las nuevas generaciones. Entonces, bueno, mi perspectiva pues fue totalmente como generar un modelo de negocios, ¿no? Es decir, tenemos voz, generamos empleo, queremos generar recursos también, y que esos mismos recursos volteen a ver a las mujeres que están generando un montón de negocios y eso empieza por nosotras, pero también con esa, pues con esas ganas de compartirlo, ¿no? con ese afán de poder dejar algo y poder construir algo. Entonces, creo que por ahí va también mi discurso, ¿no? de, pues, ¿qué hacemos para las nuevas generaciones? O sea, ayudémosles a facilitar el trabajo a las niñas, pero también ayudémosles a sensibilizar a los niños, ¿no? O sea, eduquemos a nuestros hijos para que toren. Exacto, porque si no, entonces vamos a estar en 20 años igual. O sea, va a haber chavitas quejándose y teniendo la misma plática que estamos teniendo nosotros ahorita, ¿no? Entonces, tenemos que como poner ahí, este, quitar las piedritas del camino, ¿no? De alguna manera. Claro. Carla, hace un momento, al inicio de la entrevista, mencionabas el tema de salud. Bueno, ambas lo mencionaban. La pregunta va para ambas. El tema de salud, que durante este confinamiento, de diferentes maneras, ha sido incisivo con ustedes, ¿no? O sea, llegó y dijo, hola, platica conmigo. La importancia de la transversalidad del arte en la salud y de la transversalidad de la salud en el arte, que es una pregunta que tengo que hacerles a ambas. ¿Quién la quiere contestar primero? Adiós. ¡Va, Fabi! ¿Sabes qué? Yo creo que, mira, mi doctor me dijo algo, este, pues, llegó el COVID, ¿no? Al principio, pues todos como que no sabíamos por dónde iba el rollo y nos, nos encerramos, nos ensimismamos, tuvimos esos tiempos. Yo, pues, muy poquito porque luego lo traté de buscar y de rediseñar y de reinventar cosas y luego me cayó esto de lo del cáncer de útero. Entonces, mi doctor me dijo, Fab, tienes que entender que el universo está conspirando para que te aplagues, literal. En tu caso, me dijo eso, dije, pues sí, ¿no? Entonces, fue ese momento de redescubrirme, o sea, ese momento de enfrentar el miedo a la muerte porque antes nunca lo había sentido, ¿no? Y en ese momento me sentí frágil, me sentí vulnerable y esos sentimientos son cosas que a lo mejor en mi día a día no daba la oportunidad de sentirlos, ¿no? No me daba la oportunidad de dejarlos que florecieran porque al final también son expresiones que tienes que sacar, ¿no? Entonces, para mí fue ese momento clave en entender o sea, qué quiero dejar y cómo lo quiero dejar y en redescubrirme de una manera creativa, en darme ese tiempo para pensar, para crear, para escribir, para platicar, o sea, no todo es trabajo todo el tiempo, ¿no? Y eso me sirvió, digo, la pasé muy mal, tuve mucho miedo, pero al final, o sea, hoy me encuentro otra Fabiola, hoy me encuentro una Fabiola más sensible, una Fabiola sí más creativa, este, con más pelotas todavía que antes, ¿no? Como que ahora siento que cada momento y que cada acción que hago importa, porque no sé si va a ser la última que haga, entonces, como que hoy tengo ese afán de demostrar no a alguien más, sino de demostrarme a mí, pero también de dejar algo que abone a mi hija y a mi hijo, o sea, como que esa sensibilidad y ese temor nunca lo había tenido hasta esta vez que tuve esta intervención, y sí fue un parteaguas en mi vida, o sea, sí fue un antes y un después de una Fabiola empresaria y a una Fabiola sensible, ¿no? A darme la oportunidad de llorar, que nunca me daba la oportunidad de llorar, ¿no? Estabas muy ocupada para llorar. Estabas muy ocupada para llorar. Oye, y ahora que estás bien, es decir, que lograste salir de esta intervención con éxito, ¿de pronto fue en este momento, en ese proceso donde te vino la idea de hacer un documental? O sea, de hacer tu primer documental. Platícanos un poquito de eso. Sí, este, bueno, me metí en el proceso de la producción cinematográfica con Poderoso Victoria, que es una película, un largo de acción que ya pronto vamos a estrenar. Yo espero que ya este año ya lo puedan ver todo el mundo. Dirigido por Raúl Ramón. Dirigido por Raúl Ramón, que además es mi esposo. Sí, son la dupla maravilla ustedes. Y también Carla, Carla tiene su, ajá, Luis, son la, ay, qué padre, sí. Entonces, en ese proyecto me sumé, este, y me nació esa, o me redescubrí esa vena, ¿no? Que alguna vez platicaba que, claro, yo trabajé en el Festival de Cine, o sea, esa vena la traigo desde antes. Yo, oye, yo apliqué para entrar a estudiar cine a la UDG, pero pues no me aceptaron. No te quisieron, ah, qué gachos. A todos los, las autoridades de la universidad que vean este programa, ya ven. Ya me aceptaron. Pero bueno, no importa, al final el destino te va llevando, ¿no? Y tú vas creando tu propio camino. Claro. Y entonces, cuando estábamos en esto, en esta producción del poderoso, de verdad, es que fue tan maravillosa. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a un grupo de wixaricas que nos ayudaron con unos diálogos de un personaje de la película. Y me hice muy amiga de ellos. Entonces, después, pues me platicaban cómo les ayudaba a un grupo de mujeres que querían levantar la voz, ¿no? Y que querían exponer cosas en su comunidad, en su pueblo. Y yo les dije, sí, sí, me sumo. Déjenme ver cómo. Después, esto fue un poquito antes. Déjenme ver a qué horas, porque la agenda me dicen que todo va a fluir, pero no sé cómo a qué horas fluya. O sea, a qué hora, a las tres de la mañana les doy un espacio. Pero luego llegó esto del COVID, ellos también se paralizaron un poco y después me dio el tema de la operación del cáncer y tal. Entonces, todo este tiempo estaba reflexionando y decía, es que tengo que dejar algo. O sea, quiero yo crear o ayudarles a levantar la voz y mis formas, pues son una asociación, un documental que cuenta la historia de esas mujeres maravillosas y viraritarias que no tienen la oportunidad de lo que ya en la ciudad tenemos, ¿no? O sea, nos quejamos nosotros, pero ellos tienen muchísima más discriminación por ser indígenas y por ser mujeres. Sí, todo en contra, ¿no? Entonces, entonces les dije, oye, sí les ayudo, pero vamos a hacer un documental. No les voy a ayudar con dinero, o sea, no es echarle dinero al problema, yo les ayudo en hacer un documental para exponer toda la situación que se vive en la comunidad. Entonces, yo, pues a las tres semanas se operaba, me fui a la sierra, claro, se me olvidó la operación, se me olvidó que me habían operado hasta que estaba allí. O sea, hablando de salud, no le hice caso al doctor, porque, pues, ¿pa' qué? Si tengo el arte, al cabo, cura por osmosis, la verdad es que todavía estamos en, o sea, un documental pues es muy largo, ¿no? Es un proceso muy largo de filmar y además porque llegas al lugar con una idea, pero ahí te sensibilizas tanto y convives con ellos y ves, descubres otras historias paralelas, ¿no? Que a lo mejor no era la historia original que querías contar, pero al final, pues bueno, esto es de, un documental se va creando en el camino, o sea, lo van alimentando todos los personajes que conviven ahí, ¿no? Y entonces ahorita nos faltan otras dos o tres idas a la sierra, llevamos dos y la verdad es que la historia está está linda, o sea, ya no es una sola mujer, ahora la historia son, la historia de un grupo de mujeres que hacen un montón de cosas para salir adelante, están a 16 horas de Guadalajara en carretera, o sea, es un pueblo recóndito, recóndito, la fotografía, lo que llevamos está espectacular, las imágenes de los niños, o sea, hablan, hablan tanto que de verdad es que te dan ganas de seguir ayudando, ¿no? Y creo que la idea de este documental es pues que ellos puedan también recibir apoyos, ¿no? Que sean visibles, que tengan una voz que se levante por ellos y que esa voz pues sea a través del cine. Qué bonito. Entonces ahí estamos con ese documental que se va a llamar Reinas. Muy bien. Qué bonito. Muchas felicidades, Fabi. Qué padre. Felicidades. Oye, Carla, tu visión de esto, de la transversalidad de la salud y el arte, a todo. Pues lo mismo, igual, tu una laparoscopía, iba a ser muy sencilla de una hora, y así, con cinco, seis horas. Y sigo la laparoscopía. Sigo todavía ahí, no, fue como muy difícil, pero sí la ligué mucho a un proyecto que tenía, que estoy por terminar, a mi cortometraje, que tiene que ver un poco con la tierra, entonces, todo lo contrario a la noria, que es el agua, ahora es la tierra. Y preguntándome era por qué el agua es vida y ahora por qué la tierra va a la muerte, ¿no? Entonces sí, traté como de enterrar como esas cosas que me sacaron en la laparoscopía, un pedazo de ovario. Entonces sí era como preguntarme como un montón de cosas que tenía que ver con la salud y con lo que estaba pasando. Después pasó lo del COVID, que también me dio COVID y yo estaba en una situación como complicada que mucha gente no entendía, que me decía, ay, pero pues tienes COVID, esas jovenadas, no sé qué, como minimizando la situación. Yo solo sabía lo que estaba pasando en realidad y es cuando también empezaron a llegar mensajes también tan vivientes, así como, qué bueno que ya tienes, para que ya tengas inmunidad y en ese momento lo que menos quieres escuchar es qué bueno que ya tienes COVID, o sea, lo que menos quieres escuchar. Claro. Eran como cosas que sí me, como quiero empatía, o sea, quiero esa empatía. Y en ese momento empecé como a desarrollar otro corto que estaba desarrollado y ya estoy haciendo personas y todo sobre la empatía, sobre ponernos en los zapatos de los demás y sobre medir bien las palabras que decimos que a veces no las medimos y suelen ser súper hirientes y que no sabes qué está pasando con la otra persona, ¿no? Igual, yo no sabía, por ejemplo, lo que tenía Javiola, digo, tampoco, digo, así de en este programa se están testimoniando bien machinadas. Sí, claro, nadie sabía también yo lo que pasé, pero lo que pasé, digo, creo que fue una manera también igual de catarsis y de ver como mis enfermedades y reflejarlas y enterrarlas, por ejemplo, en el corto como estoy haciendo y la otra en el otro proyecto que tengo, que fue la empatía, digo, por todos esos comentarios que me llegaron y tampoco me puse a explicar qué era lo que estaba pasando por mi vida y por mi salud a toda la gente, ¿no? Entonces era como que, órale, pero descubres también como esta cosa que, pues, quién te dice sus comentarios, por qué te los dicen y luego tratas de entender por qué, o de no entender o no entiendes por qué te dicen estas cosas. Pues, por eso creo que nace ahí como el tema de ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Y quitarnos la máscara un poco, ¿no? Porque a veces la tenemos como bien puesta y no sé, y va por ahí el tema y ya va desarrollado, pero creo que salieron estos dos temas en la pandemia y hablando de enfermedades, ¿no? Que va a los cortos y hacia eso. ¿El arte nos ayuda a sanar? ¿El arte te ayuda, te ayudó a sanar de esto? Yo de todos, yo de todo y todos mis cortos siempre son sanadores y para mí es como una especie de catarsis y siento que en todos son muy personales, son muy íntimos y que nunca lo pienso como, ay, ¿qué público verá Jacinta, una anciana que fue mi abuela? Que nadie lo sabe, igual creo que puede ser como muy universal, pero sin pensar yo en a quién lo voy a contar ni para quién va, más bien como, yo creo que también si lo cuentas desde el corazón y lo cuentas desde el sentimiento, yo creo que se transmite eso, ¿no? Cuando ves a una película pasa lo mismo. Entonces también es lo mismo, o sea, con este corto, pues trata de un primo que desapareció. ¿Qué se llama cómo? ¿El corto? Canción de noche. Canción de noche. Ok. Y sale este año ya pues es un primo que desapareció, entonces bueno, platicando con mi tía me decía eso, ¿no? Que al momento que desaparece mi primo, o sea, su hijo, desaparece una mitad de ella y de ahí me empiezo a cuestionar, entonces creo que, digo, tanto dolor hubo en mí también, pues mi primo hermano nacimos en un día. Claro. Yo creo que empiezo a tener esta especie de preguntas y dolor y catarsis y sacarlo de alguna manera y la manera que lo sacas es contando la historia, ¿no? Y es como la manera de vivirla y revivirla al estar animando, al estar haciendo los personajes, al estar creando los personajes, la psicología del personaje, todo, ¿no? Entonces creo que es una manera como de sanar esas partes, ¿no? Y te digo, ahorita con la empatía también es otro tema pues que ahí va, ¿no? Y que también tiene que ver con esa especie de sanación. Sí, creo que el arte sana bastante, ¿eh? Y lo he visto también en pintores, en, bueno, hay gente que escribe, ¿no? Literatura. O sea, hay muchos tipos de personas, ¿no? Que se dedican a esto. Pensando que, o aspirando por la, porque este material audiovisual se sube a las plataformas de la Universidad de Guadalajara en mi mente aspiracional, deseo que lo vean jóvenes, ¿no? A esos jóvenes, Carla, que aparte, la vez que tuvimos la charla se conectaron muchos que te escuchan, ¿qué les dirías acerca de pedir ayuda, de cuando se sienten mal, qué pueden hacer, ¿no? Porque parecería algo muy sencillo, pero de pronto no, no es así, ¿no? A veces nos cuesta reconocer nuestras propias carencias cuando nos sentimos solos o enfermos o cómo me relaciono esto que tú viviste, ¿no? Oye, yo buscaba empatía, ¿no? O sea, o de pronto me di cuenta que no lo había. A estos jóvenes que seguramente habrá algunos que están muy articulados, pero habrá otros o a lo mejor no tan jóvenes que no cuenten con estas claridades o asertividades. ¿A ellos qué les dirías? ¿Cómo pedir ayuda? ¿Cómo salir de donde están? ¿Cómo reconocer que se sienten mal y ayudarse? Yo creo que no callarlo, ¿no? Decirlo, porque al principio igual también piensas en prejuicios, ¿no? ¿En qué dirá? ¿Qué pasará si me dice esto? ¿Y qué pasará si...? Yo quería seguir con la persona como más cercana que tengas o que le tengas como mucha confianza y empezar como a decirlo desde ahí, ¿no? Y te van a dar otro punto de vista porque de pronto, como te decía, igual te lo puedes estar guardando y puedes llegar a un tema de depresión como muy fuerte, ¿no? Y también la depresión es silenciosa, como dicen, ¿no? O sea, yo tengo un amigo animador, dominicionar, que nunca supimos en realidad que estaba deprimido y cuando estuvo ahí un accidente fuerte se suicidó y nos quedamos todo el tiempo con la cosa de que ¿por qué lo haría y por qué no lo vimos y por qué nunca supimos y por qué no le ayudamos? Y pues sí, otra enfermedad la puedes ver, ¿no? Pero esta enfermedad no se puede ver y digo, ya la ha pasado y lo que he hecho pues es como pues sí, contárselo a alguien y a esa persona que le tuve un poquito de confianza sí me empezó a ayudar y vamos con el psicoanalista, vamos a ver esto y a trabajar y ya empezando por ahí, creo que sí empiezo a sanar escribiendo de mi manera y que yo creo que también todos los jóvenes creo que pueden empezar como eso, ¿no? Como empezar como a sanar de alguna manera ya sea dibujando, tocando, corriendo, haciendo deporte también porque de pronto también lo he visto en el medio que está peleado que te ayuda ¡ay! haz animación pero deporte o sea, qué banal eres, ¿no? Y tú dices, bueno, si yo me siento bien haciendo deporte pues es bien bonito, ¿no? porque la animación es muy físico, ¿no? Es que sí me ha pasado también hablando de esto es que es banal es que es muy banal que hagas historias y nades y yo no tiene nada que ver una cosa con la otra la animación es muy física y yo necesito sentirme bien físicamente, ¿no? Mentalmente también necesito sentirme bien es como somos como un equilibrio y pues yo creo que es eso, ¿no? Es como como pues soltar lo que tengas, ¿no? Lo que tengas si te gusta la música creo que hay maneras de soltar la música y de pronto expresarlo por ahí como toda la tristeza que tienes y crear y soltar como todo esta todo el sentimiento que tienes ahí como las tristezas yo digo la tristeza, ¿no? Digo en mis cortos me preguntan muchas veces ¿cuándo vas a hacer comedia? yo digo yo creo que nunca no sé porque cada que hago un corto en realidad es tristeza porque estoy sacando como pues se muere alguien entonces se muere alguien de mi familia o alguien o pasa me pasa algo entonces pues no creo que comedia no hay entonces es como más de una ausencia y perda va por ahí y también largo va por ahí por la ausencia de la pérdida no puedo hablar mucho pero va por ahí pero pues también va a otro público dirigido ¿no? no es mover un cortometraje a ver un largometraje entonces creo que si iba por ahí es una especie de catarsis y también en el largo ahí voy sacando como otro tema como es largo pues ya es como más también que tiene que ver con la infancia ¿no? Claro sin embargo hay en esto que dices digo porque aparte sí te siguen muchos jóvenes yo me atrevería y esto es completamente una acepción mía Carla y me arroja mucha luz ahorita que están hablando del tema de la salud lo oscuro nos habla de la luz ¿sí me explico? o sea tú puedes partir de la pérdida pero la oscuridad nos habla de la luz como la salud nos está hablando de la vida desde el inicio de esta pandemia ¿sabes? así lo veo ¿por qué? porque los jóvenes son vitales tienen un pulso son el pulso de nuestro país y sin embargo tienes muchos seguidores que no necesariamente porque vean un corto tuyo salen deprimidos o sea digo yo los he visto es la paradoja del artista ¿no? o sea hablan de la vida ¿no? hablan de la familia o sea hablan o sea yo vi yo vi el discos me acordé de mi abuela y mi abuela era un ser de luz maravilloso que lo último que me remite a nivel coético emocional es al sufrimiento ¿sí me explico? o sea la música me habla de otros territorios son las paradojas artísticas ¿no? o sea finalmente el creador vive su proceso sin embargo lo que recibimos de pronto son otras cosas así lo veo perdón Fabi te interrumpí adelante no, 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 no al contrario que sí es un proceso como de reflexión ¿no? o sea cuando llegas y ves un corto de Carla reflexionas reflexionas y valoras también Carla o sea aunque tú lo iniciaste desde la tristeza o sea al final para el espectador es como es como en donde se complementa tu obra ¿no? porque al final tú la inicias pero el espectador la concluye ¿no? con tu perspectiva yo creo que es un diálogo es un diálogo exacto yo creo que que yo ahorraría mucho a decir que a los jóvenes lo que importa muchísimo es darnos el tiempo para sacar lo que sentimos o sea no importa cuál sea la manera que encontremos para sacarlo ¿no? para expresarlo pero darnos ese tiempo para sentir ¿no? sobre todo porque a veces no nos damos ese tiempo para sentir entonces se nos va acumulando 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 y luego reventamos ¿no? de una forma o de otra o sea el cuerpo al final pues de una forma o de otra te dice hey hazme casa ¿no? yo creo que que todo o sea que sí vale la pena encontrar ayuda o levantar la mano y decir oye pues necesito ayuda pero creo que antes de pedir ayuda hay que darnos ese tiempo para para conversar con nosotros mismos ¿no? como con toda esa honestidad con nosotros mismos claro yo creo que eso es algo que nos ha dejado la pandemia ¿no? como este digo no en todos pero escucho de como en muchas personas que oye esto estuvo muy trágico pero me hizo parar y de pronto vi esto y vi esto que no había visto o sea de veras parece que el mundo se puso en silencio con todas nuestras pérdidas pero que pudimos contactar con algo o que nos habíamos desconectado o que no habíamos es decir en esta crisis volvemos a la luz ¿no? la crisis que nos habla de la luz ¿no? y yo creo que ha sembrado cosas importantísimas en el territorio del humano ¿no? así así es como como podría yo verlo yo creo que también preguntarse ¿no? yo también le decía que preguntar de preguntarte porque si a mí me ha pasado que me dicen ¿por qué te preguntas tanto? y digo es que si no nos preguntáramos o sea ¿qué sería de nuestra vida? o sea si me dicen ¿por qué preguntas tanto? y digo a ver es que todo el tiempo y todo el día yo digo yo me la paso preguntándome o sea ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué eso? o sea creo que de manera también como de cosas ¿no? de que te empiezas a preguntar ¿no? la Noria como decían a lo mejor es un puerto que partió de la tristeza pero creo que traté de dar la vuelta ¿no? mi abuela falleció porque su hijo me permitió de alcoholismo y se la vivió encerrada en su casa y pues en la Noria era dar la vuelta bueno ¿qué pasa si lo sueltas? ¿no? si sueltas este globo donde está tu hijo pues no lloras y entonces dejas ir todo dejas fluir como todo este sentimiento de no vivir encerrado entonces como dar la vuelta como lo que decía Fabiola y tú Dolores creo que que por ahí viene eso y pues yo creo que también es como preguntarnos y no tener como el miedo a estarte preguntando y que la gente también te juzgue por preguntarte porque si me llegaban a decir es que eres muy sensibilita todo el tiempo te la pasas preguntando ya deja de preguntar y yo bueno ya es que no nos conocen así de uy déjate te presento a mis amigas para que veas claro es parte de la reflexión ¿no? estar como todo el tiempo preguntándonos claro es parte Fabi en el universo de la producción donde eres una master ¿cómo observas la producción de eventos post pandemia? híjole mira es un tema súper complejo porque primero bueno esta nueva realidad de todos los eventos digitales ¿no? fue como un boom como que a la gente que no era tan asidua a la tecnología pues desalentamos cinco años fue ya todo por todas las plataformas que quieras pero entonces bueno eso es una que le estamos enseñando al público o a los espectadores a que no tienen que ir a un evento físico porque pues se pueden enchufar en su casa con la comodidad de su hogar pero no están teniendo tampoco el mismo nivel de engagement o el mismo nivel de experiencia que cuando se hacen eventos físicos claro yo sí abogo por los eventos híbridos porque al final es una experiencia integral o sea si quieres tener el contacto si quieres escuchar si quieres sentir ahí el concierto la música claro no todo pero bueno hay un momento para retomarlo ya hay algunos misos para algunos poquitos se te trabó un poquito Dolores no te escuché creo que va un poco retardado ¿me escuchas ahora bien? ¿Dolores? ¿sí? ¿me escuchas? está un poco retardado creo yo sí creo que hubo ahí digo es algo que que nos enfrentamos ¿no? estas tecnologías ya se retardó un poquito sí claro que incluso a mí me hubiera encantado poder verlas en un café y grabar ¿no? con una luz natural abrazar a Carla ¿no? y decirle háblale a quien te dijo ya sé no echar mis choros mareadores que me encantan yo creo que que además este no podemos dejar de lado o sea ese motor económico de también de los eventos o sea porque al final es una convergencia entre los músicos los DJs los bailarines o sea hay toda una industria o varias industrias convergen para poder llevar a la realidad de un evento ¿no? entonces claro que a mí me duele el alma de ver o antes teatros cerrados y cuando decías híjole pues es que sí o sea sí se puede sí lo podemos hacer con todos los cuidados y con las distancias y con todo lo que requiere el momento entonces yo creo que que bueno yo siento a la gente y a mí misma como como que llevamos un año contenidos ¿no? llevamos un año con todas nuestras emociones contenidas y yo espero que el día que ya podamos salir a la nueva normalidad porque me queda claro que no van a ser los eventos como antes nos va a costar un buen rato para poder hacer esos eventos masivos sin ningún cuidado de nada pero por lo menos sí como detonar todas esas emociones ¿no? primer mundo ir a un evento presencial a que de verdad valga la pena y no me voy a quedar en mi casa viéndolo o sea como ¿cómo hacemos para que de verdad haya una diferencia? porque al final no es irla a pasarla bien nada más es en cada acción que hacemos en cada evento ¿qué dejamos y qué sembramos? o sea que sea un buen espectáculo ah bueno pues que tenga un sonido impecable que tengas todas las pruebas necesarias y que la experiencia sea maravillosa exacto y no nada más hacer el evento rápido por hacerlo pues ¿no? como que eso se me hace muy vacío ¿no? como que trato de que por lo menos en mis producciones sí la gente se vaya con algo ¿no? se vaya con una satisfacción se vaya con con una reflexión de lo que vieron de lo que escucharon este de lo que comieron de lo que olieron ¿no? como que al final es una experiencia 360 y que esa es la parte que se perdió con lo digital ¿no? entonces yo esperaría que ahora que volvamos poquito a poquito a lo presencial pues no se pierda o sea sí recuperar toda esa experiencia sensorial en los eventos claro sí y como bien dices ¿no? también podemos imaginar un futuro híbrido ¿no? y quizá en estas plataformas digitales explorar de otra manera pero sin embargo yo sí creo que se pierde ¿no? o no sé tú qué piensas hemos estado conectados pero hay algo ¿no? me decía una de mis entrevistadas pues yo ahora platico contigo pero no sé no te siento la energía ¿no? no sabes si me puse así porque estoy incómoda o porque la pregunta no me gustó y yo a nivel personal siento que eso es súper esencial ¿no? o sea de hecho incluso esto de te perdí dolores o Fabi se escucha ¿no? como que después de soltar alguna emoción tienes que esperar a ver qué dice la nube ¿qué opina? para luego seguir ¿no? o sea yo sí siento que sí yo también por ejemplo pienso ahora en el corto que ya viene este año digo o sea ¿cómo va a salir? o sea lo voy a presentar en un evento en línea donde hice un cortometraje que tardé tres años en hacerlo y que de pronto lo hice en la sala Atmos para que lo escucharas en una sala de cine donde vas a escuchar un cuervo acá o sea ¿sabes? todos los sonidos como que digo no lo quiero oír no lo quiero ver en un celular que la gente esté viendo con un password y que vea su celular ahí y que de pronto el jurado vota por ahí o vea por ahí o sea eso es como son cosas que me cuestan que a lo mejor sí puedo decir hay una parte que dices bueno puede llegar a muchísima gente toda la gente lo puede ver o la gente que está en los festivales es más fácil no sé qué pero como creador dices la experiencia de hacer un corto de tanto tiempo y de ver una pantalla gigante y de escuchar el diseño de sonido de escuchar la música de ver cómo se mueve el personaje o sea no es lo mismo que agarres un celular y ahí va a ver el cortito ¿no? porque también me ha pasado que estoy en festivales y ahí va a ver el cortito o sea no es lo mismo ver una pantallita así ¿no? que es una pantallita que es una pantalla de cine y no es lo mismo ir a un festival también donde estás como tú dices la gente y se te acerca y te empieza a decir oye es que tu corto esto y lo otro la sensación que tienes no es lo mismo a ver los comentarios aquí al lado ¿no? de Zoom de que ay tu corto no sé qué o que te hagan preguntas como que aquí al lado y que ni siquiera sepas quién es la otra persona ¿no? y en cambio vas a un festival y es como esta onda de que empiezas a conocer otra gente otras personas otras mujeres que hacen cine otros hombres que hacen cine otros que hacen animación y empiezas a ver como este no sé hasta terminas como tú dices ya abrazado el café vamos acá vamos allá vamos a platicar al agua o sea a cualquier lugar y así sí es como una manera como muy fría ¿no? es lo que nadie me imagina por ejemplo tener un corto como en línea no y aparte como tú dices todavía llega a fallar como todo esto ¿no? no es algo que no de pronto estás viendo ahí la conferencia y ya se queda como trabado como media hora entonces ya pues ahí queda trabado ¿no? entonces dices wow tres años tres años que pasé haciendo mi corto para que se quede trabado ahí pues no o sea que ni dar la corrección a color no sé es una cosa que yo también ahí tengo que como creador si es difícil imaginarlo claro yo creo que yo creo que o sea yo creo que lo híbrido sí se va a quedar no creo que podamos echarlo para atrás o sea ya yo creo que es algo que se va a quedar pero sí creo que todos tenemos esa habilidad por volver a lo presencial entonces digo pues o sea qué padre que se pueda extender esa experiencia de manera digital para los que por temas de viaje de salud de agendas de lo que quieras no pudieron ir pero que los que sí pueden pues estén presencial ¿no? hay más interacción conectas más por lo que hablábamos o sea al final esas emociones necesitas vivirlas físicamente esa es la parte que todavía no se logra con la pantalla o sea la pantalla sí divide pues esa esa interacción emocional claro ahora chicas una última pregunta esta va para ambas este disfruto mucho charlar por ustedes sin embargo volvemos al tema de lo digital y los tiempos que nos permiten las redes ¿qué le dirían o qué nos dirían a nosotros como mujeres de las industrias creativas que generamos todo lo que generamos que promovemos todo lo que promovemos en términos de articulación ¿qué nos dirían? vas Carlita ándale te la regreso no yo diría que ajá clárate no yo diría que desde mi punto de vista sí es como como sí unificarnos y como unificarnos y sí ver como dónde estamos ¿no? porque de pronto es lo que alguna vez quizá con Fabiola es que yo de pronto desconocía como quién hacía cada cosa ¿no? entonces creo que como como tener como como visto quién por ejemplo te podría ayudar a hacer como vestuario quién podrías o sea cómo podríamos conjuntarnos creo que esta es una manera muy interesante que la veo y también dignificar como el papel ¿no? del artista y no nomás que piense no sé si entra en industrias creativas o no este tema pero pues lo que lo que decía Fabiola al principio ¿no? que también como artista pues yo creo que tienes que tener también ciertos honorarios que igual como un arquitecto ¿no? que va atrás me decía un arquitecto me decía es que yo cobro por días cinco mil pesos y tú dices como artista a veces ni te pagan te dicen por favor si tú me ayudas ¿cómo lo haces para crear esto? ¿cómo lo haces para decir bueno hago esto pero cobro esto que no se me hace que no está nivelado pues no hay un equilibrio en eso sí los tabuladores que le llaman los tabuladores sí exacto exacto eso igual sabe más Fabiola no pues yo coincido con lo mismo o sea yo creo que que hoy lo que tenemos que hacer como mujeres es sumar no dividirnos entre nosotras o sea tenemos que sumarnos tenemos que hacernos fuertes unas a otras echarnos porras o sea lo que no se vale y exigirnos a nosotras también exigirnos exacto porque al final o sea si nos exigimos vamos a ser mejores cada día y yo sí creo con lo que abrí la charla o sea yo sí creo que es momento de formalizar nuestras acciones y nuestros proyectos porque si no entonces no podemos subir al nivel como dice Carla o sea si no somos formales si no tenemos declaraciones digo empezando por la declaración de impuestos o sea si no tenemos que declaraste pues entonces no podemos tener esa data que además es inexistente hoy de la generación de empleos generados por mujeres o sea todo lo que las cifras y las estadísticas que hay en México es una industria global ¿no? general pero no hay una data como si la hay de otras industrias de mujeres o sea ¿qué generamos las mujeres en la industria creativa? ¿cómo movemos la mujer la economía? porque además la movemos de una manera diferente que los hombres entonces ¿qué nos hace diferentes? ¿no? y entonces ver esas diferencias como oportunidades yo creo que que eso es lo que tendríamos que hacer las mujeres hoy sumarnos enriquecernos entre nosotras conocernos como dice Carla ¿no? o sea darnos la oportunidad de conocernos ¿qué está haciendo la de al lado y qué está haciendo la de enfrente y cómo podemos colaborar? porque yo también creo que hoy es un momento de colaboración o sea yo creo que que juntas nos hacemos fuertes y eso solo se hace con la colaboración y con sí la crítica pero una crítica constructiva para exigirnos más y para subirnos el nivel claro y bueno pues sigan las redes sociales de Dolores síganos en redes y entérense después de de que va Emek para que podamos fortalecerla ¿no? es una asociación que ya existe ya se hizo esa ese primer paso ya se dio pero ahora bueno hay que construirlo juntas claro y que nace en confinamiento es decir Emek habla de todo esto que hemos estado hablando también a lo largo de esta serie ¿no? de la resiliencia de cómo enfrentarnos ante las carencias proponiendo ¿no? cómo articularnos ante lo no articulado bueno generando ¿no? puentes diálogo reflexiones y cuando hablamos de exigirnos no hablo como 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 en un mal aspecto ¿sabes? sino también en estas en estas narrativas de las mujeres creo como lo dijo Carla pues es que tenemos grandes estándares de calidad ¿no? tenemos importantes profundos sensibles y discursos locales globales que entre nosotras haciéndonos fuentes fuertes pueden llegar a muchísimas más personas ¿no? tenemos un territorio un contexto un país que no teníamos hace ocho años ¿no? también con un nivel de conciencia que no existía ¿no? la revisión de las mujeres en México y de las industrias no compete solamente a revisar lo que nos ha pasado sino también cómo interactuamos con el todo nosotras desde una situación de poder ¿no? desde una situación de yo soy y yo puedo ¿no? o donde también soy responsable o corresponsable porque la sociedad somos todos ¿no? o sea entonces eso es una de las cosas que que más siento yo nos interesa de integrar en EMEC ¿no? esto ¿no? pienso y pues chicas algo más que gusten agregar en esta charla cafetera virtual de media mañana como si como 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 privilegiadas que somos yo muchísimas gracias por la invitación Dolores y pues ya espero ver el documental de Fabiola y y sí pues ayudarnos ¿no? y estar como de esta manera que dicen ustedes como muy solidarias y y sumar y siempre sumar y no restar ¿no? yo creo que es más bonito eso ¿no? estar sumando y restando ¿no? y ver más como decir tú también Dolores irnos más hacia la luz ¿no? que hacia la oscuridad y la sombra y que salen muchas cosas de ahí pensar un poco más en eso y muchísimas gracias por la invitación y gracias Fabiola también por contarnos lo que nos contaste que es bien bonito y y viene pues del corazón ¿no? Chicas un placer Muchas gracias Dolores muchas gracias Carla que padre coincidir con las con las dos me encanta muchas gracias ya serán vivo ya serán vivo un beso bye